Las águilas del América le adelantaron la Navidad a sus aficionados al anunciar antes de Navidad que Jonathan Dos Santos será jugador para el torneo Clausura 2022. De acuerdo con información de medios nacionales, el jugador mexicano estaría vinculado con el América por los siguientes dos años. Se había especulado de la llegada del menor de los Dos Santos al equipo, aunque también se había dicho que el fichaje podría no ocurrir tras el paso desapercibido de su hermano Giovanni. ¡Gracias!